¡Yeeh! ¿Qué pasa familia? Estamos de nuevo en MySummerCard Y os tengo que decir una cosa Yo estaba grabando antes He hecho un par de cosillas y Luego he ido a mirar a ver Cómo se había grabado y me he dado cuenta de que El audio del micro era una puta Pedazo de mierda y he dicho eso, lo siento Pero no lo voy a poner, no voy a poner aquí esta mierda A Yonki Entonces la cosa está en que ¡Pum! He cambiado las llantas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué es sábado, chavales? ¿Y qué toca los sábados? Mi peor enemigo, mi némesis ¿Eh? ¡El rally! Pero yo hasta que no consiga al menos Una, una, un trofeo Aunque sea el bronce, la plata, me da igual El oro está chungo, ¿no? Pero aunque sea el bronce me conformo ¿Vale? El bronce me conformo El coche lo está poniendo Calité, ¿vale? El otro día me dijiste que el coche petardeaba Porque tenía muy alta la mezcla, ¿vale? La mezcla la tenía muy alta, la tenía 16 Y que tiene que estar entre 14, ¿vale? Pues lo he hecho Lo he estado haciendo Lo había grabado, ¿no? Pero se ha ido con el audio Se ha ido a la shit ¿Vale? Entonces yo lo que he hecho es Regular el carburador Ya lo he bajado a 14 Ahora ya subirá Voy a dejar el coche aquí calentándose un poquito Para que se vaya preparando Y lo que voy a hacer es Mirar a ver que esté todo Porque necesito llevarme las herramientas Sobre todo Vale, me dijisteis que el nitro lo tenía cerrado Vale, se ve que era al revés, ¿no? Yo la cagué y lo hice al revés, ¿no? Era para el otro lado Era como estaba, estaba bien Se ve Y yo se ve que lo cerré Me dijisteis alguno Vale, entonces Lo que voy a hacer es cerrarlo Las herramientas peor que están allí ¿Qué cojones es eso que hay aquí? Ah, vale El otro carburador antiguo Que lo vamos a coger Lo vamos a sacar ¿Vale? Vamos a dejar aquí con la llanta esta Y voy a coger el triángulo Porque me va a hacer falta Para el... El... Aquí Lo he dejado aquí porque me he ido a beber Me va a hacer falta para el rally Porque lo tengo que llevar sí o sí Y lo que me hace falta también Es el... El extintor Pero el extintor ya lo tenía Lo que pasa es que no sé dónde coño está el extintor ahora Yo compré Dos extintores Ah, pero me parece que se lo tiré al... Al no taqué del coche, ¿verdad? Cuando me voy yo esto Se lo tiré Ahora me acabo de acordar Pues nada, pues tendremos que ir a por un extintor Es así Así que vamos a ir para allí Vamos a llevar el coche Sí, pues mira Le echamos gasolina Y lo vamos probando poquito a poco Súper bien Vale, a ver Vamos a cerrar aquí Vamos a darle caña al coche A ver qué tal Que eso tiene que preparar para el rally Vale, no quiero darle mucha caña No quiero... No quiero romper el coche antes de llegar ¿Vale? Que eso es muy importante Vale, vale, va bien Va fino, va fino El coche va fino Va bastante bien, parece ¿La mezcla no sube o qué? Si yo la subí, la tenía... La he puesto a 14 Con el coche caliente A lo mejor ha sido eso Que lo ha puesto con el coche Bueno Pero claro Supongo que deberá de ser así Pero bueno Si no me petardea Por mí ya Perfecto ¿Vale? O sea que por mí ya Genial O sea que por mí ya Aparte sí Está a puntuito de subir a 14 Así que súper bien Genial Mira ahí está A 14 Va bastante bien el coche Iremos a esta velocidad Más o menos Para lo del rally ¿Vale? Porque Creo que para hacerlo No lo necesitamos 5 minutos O algo así O sea que Con que la hagamos en un poquito más Nos llevamos el bronce seguro ¡Seguro! Y hoy Hoy Estoy inspirado Estoy inspirado y inspirado Las dos cosas Vale Antes de llegar al rally Como no Nos encontramos con un control policial El cual Vamos a tener que parar Porque si no Nos van a joder el ojete Es así de simple Hola majo ¿Qué tal? Vale Espérate que ahora voy Vale Me he parado por el simple hecho De que no No quiero Pues no ser al tío Más gilipollas Y no vais a por él O sea No vais a por él Yo alucino tío Me pega el no tan a hostia Aquí que no me ha reventado El coche de milagro Y no vais a por él Tíos De verdad Venga Dale caña ahí ¿Qué? Estás flipando ¿Verdad? Lo sé Estás flipando No tengo Nada que temer Porque voy Legal totalmente Y voy camino al rally ¿Vale? Así que no Me toquéis un poco los huevos Aunque ya me lo han tocado un poquito ¿Eh? El tío este que me ha chocado un poco el coche Porque el tío Tócate los cojones también ¿Sabes? Venga locos Nos vemos En Kentucky Adiós Pringaos Hasta la vista Vale A ver No voy a pasar de 100 Porque si no Este Va con el radar Y me va a pegar una multita Pero sí que vamos a ir Justo a 100 Ahora Pringaos Ya ha pasado la velocidad Que tenía que ¿Has visto? Soy un rebelde Soy un rebelde sin causa ¿Eh? ¿Qué pasa locarios? ¿Vais en el rally? No tíos ¿No vais en el rally? Pues vaya tíos cagaos que sois Hola majo Claro Venga Ponme un ¿Y la pieza tío? ¿Y la pieza dónde cojones está? Desgraciado ¿Dónde me has dejado la pieza? Yo nada Tú Te morres Tíos Y la pieza del extintor Locos Me cago en todo Ya me está engañando el tío A ver si es que la tengo por aquí metida Y no la veo Porque me acuerdo que compremos el extintor Pero Oh my god ¿Ahora qué hacemos? Sin pieza Esto es imposible Tío Desgraciado ¿Dónde está mi pieza? Desgraciado Que me meo en tu cara ¿Eh? Loco ¿Dónde está mi pieza del extintor? Tío Ah mírala Cabrón La tienes aquí escondida ¿Verdad? Qué simpático eres Eres el tío más simpático Desde el pueblo ¿Eh? Eres muy gracioso tú Cuando quieres Eres muy gracioso Tú me puedes esconder La pieza Pero yo no te puedo mear en la cara Tío O sea Acojonante ya aquí ¿Eh? Tú le puedes Él te puede gastar una broma Pero tú a él no Es que el tío se cabrea por todo macho Vale Vamos a poner el extintor Y nos vamos a ir para allí ¿Qué llave será? Por cierto Esto tiene que ser una llave chiquitita Vamos a probar si es la pequeñita de todas Eh No No es la pequeñita de todas Esta sí que es Vale Lo apretamos bien apretadito Para que no se nos vaya el extintor A tomar por culo Así hablando claro Ya sabéis que no me corto un pelo A mí Yo hablo como hablo Y punto Vale Ahí perfecto Vamos a cerrar esto Y la vamos a meter aquí Perfecto Tenemos ya Lo que es el El triángulo El bollo del coche El otro bollo que me acaban de hacer Que madre mía El cabrón lo que me ha liado Menos mal que no me ha roto mucho Pero bueno Está bien El triángulo Y vamos a echarle Ya que estamos Si podíamos echarle gasolina ¿Por qué no? A ver Lo que no voy a fumar Con el coche Con la gasolina Echando gasolina Que ya me conozco Bacalao Que la otra vez Salimos ardiendo Vale A ver Un poquito más Para aquí atrás Vamos a empujar el coche Es que mientras lo enchego Y todo Tardo el doble Entonces pues mejor así Vale Quieto Quieto Parado Loco Vale Venga A ver Depósito Que te voy a llenar de enterico Enterico Enterito Por la mitad Ya que estaba aquí Digo Voy a rellenar Todos los líquidos Que faltan Faltaba un poco de refrigerante Faltaba un poquito de aceite Como estáis viendo Y así ya lo dejo Perfecto Todo Cojonudo Para el rally Tíos Porque esta vez Tengo un presentimiento Tengo un presentimiento Y creo que esta vez sí Creo que esta vez sí Que lo vamos a conseguir No sé por qué Pero Creo Lo creo No sé No sé Tengo Tengo Un Una iluminación En mi camino Un destino Por hacer Por cumplir Eso sí Vamos a guardar Porque no quiero reventar el coche O que me pase algo raro Vale Y que luego me joda yo No No, 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 no Vamos a guardar Y así ya lo tenemos guardadito Por si acaso Vale Pues vamos a tener que ir Un poquito rapidito Ya que se está nublando Bastante el día Y como nos lleva Va a ser una Una mierda Vale Aparte que ya son Las Las dos Y eso acaba a las seis Así que vamos a tener que ir Más o menos Un poquito rapidito Vale Lo bueno es que lo tenemos Aquí cerquita Hasta aquí al lado Eso es lo único bueno que hay Vale Yo creo que sí chicos Yo creo que sí Dejarme un like Dejarme un like Ahora mismo Ahora mismo Si creéis Solo si creéis Que vamos a ganarlo Dejarme un like Si creéis Que vamos a ganarlo Los que seáis así Que confiéis en mí Dejarme un like Ahí bueno Ahora Ahora sería el momento Bueno de dejarme el like Para darme Al apoyo Ya sé que esto va a ir después No pero Sé que me vais a apoyar Que te cagas Porque sois buena gente Lo sé Y qué está pasando ahí Porque estoy viendo Que el autobús Está un poco doblado ¿No? O algo raro Aquí ha pasado algo seguro Vale El autobús ha chocado Con un coche El camión Ahora se va a chocar Con el autobús Esto es así Vale Estamos llegando aquí A la curvita esta Que vamos a tener que pillar Para ir al rally Guau 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 Como manejo Babies Como manejos Vamos chicos Que esta vez No sé Tengo ese presentimiento Soy el puto Y encima está saliendo el sol ¿Qué más se puede pedir chicos? ¿Qué más se puede pedir? ¿Y este coche Qué cojones hace aquí? Tío ¿Me vas a joder el rally? ¿En serio me lo vas a decir eso? ¿En serio me vas a decir Que me vas a joder el rally? No puedes ir por aquí ¿No ves que hay un rally tío? Que es sábado Loco ¿No ves que es sábado tío? Vale Ya está el tío Este tocándomelo un poco Los huevos ¿Vale? Empezamos mal O sea Empezamos mal el rally ya Este tío no sé qué pinta aquí La verdad Pero bueno No da igual ¡Hola cojado! ¿Qué dices? Tú eres el primo del del taller ¿Verdad? Te pareces un montón Vale tío Me quiero registrar ¿Cómo me llamo? 007 Sí Es que así soy yo De especial Vale Lo malo es que tenemos el coche Es ahí de delante Que nos va a fastidiar un poquito Pero Si sabemos evitarlo Lo vamos a conseguir Eso está más claro que el agua A ver Vamos a ponernos en una posición Chula Esta sería la posición chula Sí Esta sería Así que vamos a ir un poquito Para adelante Para ir a la salida Vamos a ir despacito No quiero Jugármela mucho Y chicos Aquí se viene Aquí se viene A ver Hola majo ¿Qué pasa tío? Estoy todo caliente O sea Desde el coche Vale Vamos locos Que lo conseguiremos hoy Hoy es nuestro día Hoy es nuestro día Lo veo venir Lo veo venir chavales Vamos a conseguirlo Va Lo malo es que el coche verde Que tenemos delante Pero bueno Vamos a intentar Hacer lo posible Para evitarlo ¿Vale? Lo vamos a intentar Sortear Como se dice ¿Vale? Vale Esa parte A mí me ha dado un poquito de miedo Porque más de una vez Me he salido allí ¿Vale? Y me he caído para abajo La verdad Y esta parte también Es un poco problemática Porque la curva esta Tiene un peralte así Un poco trambólico ¿Vale? Nadie me anima Nadie viene a animarme Aunque en el rally Tíos Vaya castaña Locos Nadie viene a animarme Animarme vosotros Vamos chavales Que lo vamos a conseguir Joder Vale Vamos a pasar por el B del tren Así que ya va a ser un Un momento nice ¿Vale? Sin ningún problema La verdad es que aquí Por esta parte Yo no tengo problemas En pasar ¿Vale? Es una parte más o menos fácil La parte que me fastidia Es la parte de los saltos Que hay al fondo Que es donde la cantera Donde está la mina Donde conseguimos Otra vez el maletín Del dinero ¿Vale? Esa parte es la parte Más jodida Porque hay saltos Y las curvas Son un poco Trambólicas ¿Vale? Pero yo creo que sí Yo creo que esta vez Podemos Así que vamos a darle Un poquito de caña Aunque sea que quedemos Cuartos o ¿Qué coño? Terceros, tío Si yo lo que quiero Es quedar terceros Como mínimo ¿Sabes? Que me den un Un trofeo De bronce Lo que no me quiero Encontrar con el coche Me da miedo el coche Chavales Me da mucho miedo el coche Por ahora vamos muy bien Ahora mismo estoy Súper concentrado Pero a mí siempre Me suele pasar lo mismo En todos los juegos De carreras Que la parte final Cuando estás a punto De ganar Pum Te chocas Y te adelanta todo el mundo ¿Sabéis? Aseguro que a más de uno Le pasa eso Porque vamos Eso es algo Típico Típico en los juegos De carreras Vamos En Need for Speed Me pasaba muchísimo En Gran Turismo También me pasaba un montón Pero bueno Ya más o menos Vamos bien Vale Ya viene la parte Más o menos normal Que es esta Vamos a bajar Más cha que a saco Vale Subimos Perfecto No voy a activar el nitro Porque no quiero Cagarla O quiero romper el coche Vale Así que vamos a ir Más o menos Tranquilos Ahora vamos en tercera ¿No? Sí Subimos a cuarta Vamos bastante rapiditos Y vamos bastante bien Lo que pasa Es que no me la quiero jugar mucho Porque ya sabéis Que la dirección Está un poco Jodida ¿Vale? Pero bueno Vamos bastante bien Hemos pegado un pequeño saltito Ahí Sobresalto Vamos chavales Esto parece Alcohol y marrae Que ahora por cierto Está el dirt este Que mola un montón Los dirt Vale Vamos bien Vamos bien El coche nos ha ido La otra vez creo que por aquí Ya la caguemos Ahora vamos bastante bien Bajamos a tercera En esta parte tuvimos un accidente Me acuerdo que el coche se nos quedó atascado En la zona ya llegando al mecánico Parece ser que esta vez No va a pasar eso Vale Bastante super bien Hiper mega bien De puta madre Pasamos Ahora viene la zona jodida ¿Vale? Que es la zona que más miedo me da Vamos a bajar marcha Subimos otra vez ¡Uh! Vale Para la bajada Para que no se nos quede el motor ahí atascado Vale Esta es la parte jodida Como veis Están los saltos Bajamos de marcha otra vez Vamos a apurar tercera ¿Vale? Vale 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 Subimos Vale Perfecto Vamos muy bien Aquí mucho cuidado Que aquí ya empieza lo jodido Lo jodido Lo jodido Vale Aquí vamos a tirarlo un poco rápido Subiremos marcha también Tener un poco aquí de control Vamos chavales Que vamos muy bien esta vez Aquí hay que tener mucho cuidado Con la curva Bajamos marcha Bajamos marcha Reducimos Perfecto Podemos bajar para apurar segunda Tercera Salto 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 No pasa nada Vamos bien Vamos bien Vamos bien Bajamos marcha Bajamos a segunda Perfecto Perfecto Tercera Venga chavales Venga chavales Que algo conseguiremos Fijo Algo podemos conseguir Vamos muy bien Vamos muy bien Parece que no Pero vamos muy bien Aquí hay que tener mucho cuidado Que se nos paire el coche bastante La he controlado Perfecto Un salto fatídico Vale 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 Controlamos 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 Perfecto Bajamos marcha Muy bien Uff Estoy un poco nervioso Eh Wow Wow Nada 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 Aquí el severete controla Severete controla Chavales Vale Apuramos ahí La tercera Vale 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 No quiero cagarla No quiero que se me vaya el coche Vale Nos queda muy poquito ya de tramo Nos queda muy poquito de tramo Y acabemos Aunque creo que no hemos quedado ni terceros Eh Pero bueno Lo hemos hecho bastante bien esta vez Eh Yo creo que casi casi lo tenemos Eh Yo creo que casi casi Creo Hola tío Yo he conseguido Lo he intentado hacer lo mejor posible Al menos esta vez no me he quedado sin coche Uh 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 Vale A ver Dame mi sorpresa Eh Manda trofeo Manda trofeo Chavales Mirad mi trofeo Lo tenemos ahí Eh Queda tercero bronce Tercero bronce Uh Uh Un besito especial para ti Un besito especial para ti Ay Uy 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 Ay ya tengo mi bronce chavales Uy esto que Mil pavos encima me dan mil pavos Joder Joder Y mi bronce Campeones 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 Mira mira Hostia Que se me cae Agüita con aquí que se me cae Vale mirad mirad que Uuuu Mirad esto chavales Mirad esto Por dios Mirad esto Oh dios mío Oh dios mío Ya tengo mi bronce chavales Toma screen ahí Con esto manejo la miniatura tíos Wow Ya tenemos un bronce Estoy súper contento Hemos acabado súper bien el rally esta vez chicos Muy muy bien Wow Que bien Pues vamos a ir para casa chicos Wow Que ilusión me ha hecho tío Y no broma Me hace mucha ilusión Lo hemos hecho muy bien ¿Sabéis por qué ha sido eso? ¿Sabéis por qué ha sido eso? Porque me habéis dado el like Porque me habéis dado el like Chavales Lo sé que me lo habéis dado Lo sé Sois los mejores tío Sois los putos mejores tío Vamos a ir para casita con nuestro coche Aquí todo flama Uuuu Que ilusión tío Joder No me lo esperaba Bueno la verdad que sí porque Uy 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 Quería Quería ese bronce Estaba luchando por él Como mínimo el bronce tíos Y lo hemos conseguido Entre todos Poco a poco eh Habéis visto como poco a poco eh Uuuu Súper bien Vale pues como no Pasamos otra vez por el Por los policías Pero esta vez tengo algo para ellos Esta vez tengo algo para ti Loco Mira Mira lo que tengo loco Mira lo que tengo Uuuu Uuuu De champion Que tengo ¿Cómo? Se ha caído Loco me buffo Yo si quieres te buffo a ti Un poco el soplanucas ese Pero loco Mira que trofeo que tengo Te has quedado flipado o no Mira pone tercero No sé dónde pero lo pone A ver Aquí ¡Hostia! ¿Qué cojones? What the fuck? ¡Olo, olo, olo! Que el coche es Ustia un poco más el coche ¿Qué ha pasado? No me lo explico esto Bueno da igual Yo como si Yo no he visto nada ¿Vosotros habéis visto algo? No ¿Verdad? Yo tampoco No Ninguno de aquí hemos visto nada Señora gente Así que nos vamos por nuestro camino Por donde hemos venido ¿Vale? Hasta luego Venga Adiós muy buena Vale si quieres Si quieres policía Hazme una foto Ahora si tienes huevo Porque voy a pasar de 100 ¿Vale? Venga loco Hasta la vista El día que me enganchéis Ya estaré en mi casa de Miami Madre mía chicos De verdad Estoy súper ilusionado No me lo esperaba Creía que al final Me iba a estampar Como siempre Y mira por donde Al final lo hemos conseguido Lo he dicho Que sea el bronce Ya me conformo Yo con eso ya Ya me siento bien Con el bronce No broma Uopa Venga Se escucha la sirena De la policía Porque Vale Vamos a coger nuestro trofeo Uy que bonito que es Está todo rubinado Vale Lo vamos a poner En algún sitio chulo Vale Que va a ser pues por ejemplo Mira Aquí Mira 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 A ver si puedo Mirar Mirar que bonito queda Mirar que bonito queda Mi trofeo Uy que guapo Voy a beber agua Antes de que me muera De sed Que al final ya verás tú Como me muero de sed Vale Hambre también tenemos un poco Me voy a comer estos macarrones Que hay aquí Ala Luego tenemos fatiga Que tenemos que dormir ya Y Uy Y mi trofeo Que creo Que creo Que subiéndole Lo que es el brillo Que se lo tengo bajado Porque me gusta más Sun shadows No creo House light Detail water Sun Anti-alysis Bloom A ver No A ver Vamos a ponerlo todo A ver que pasa Luego ya si eso Lo quitaré Bueno Y los FPS Da igual también Porque Vale Resume Oh Mirad ahora como se ve ¿Eh? Mirad ahora como se ve de chulo Es que sabes lo que pasa Que a mi me gusta Que se ve más todo negro ¿Ves? Y ahora se ve Como cromado ¿Veis? Es como las barras del coche ¿Ves? Se ven como cromadas Y a mi me gustan más negras Pero bueno Da igual La cosa está en que lo hemos conseguido Mira hasta los muelles Son así como más brillantes Que a veces se los cambiamos La cosa es que por fin Lo hemos conseguido chicos De verdad Seguro que me habéis dejado Un like ahí en ese momento O sea que Sois la polla De verdad chicos Lo hemos conseguido Hemos conseguido al menos El tercer puesto Ya lucharemos un día Por el primero A ver si Ponemos el coche bien Arregladito y todo Que vemos que ya Nos lo han destrozado Como que son unos cabroncetes Y nada chicos Muchos besazos para vosotros Otro besito para ti Especial Ya sabes ¿Eh? Y Nos vemos En el próximo vídeo Así que ¡Chao, chao!